Gracias por continuar con nosotros y hace menos de 24 horas un joven venezolano residente en Ucrania grabó este video que nos ofrece nuestro servicio informativo de la voz de América. Bueno, hoy 27 de febrero, ya son las 12 y 40 de la noche. Hoy durante el día pude notar mucha tensión, mucha movilización. De hecho, mi cuñado, el hermano de mi esposa se enlistó hoy y la cantidad de gente que está en las colas como voluntariado, como para unirse al ejército, para donar sangre, para donar comida, para donar medicina, es impresionante. De verdad, nunca había visto una unidad así y de verdad que me llena de orgullo que mis hijos hayan nacido en una patria como esta. Ver de verdad que son una nación unida y que quieren ver a su país libre e independiente. Nuestros planes son estar aquí, proteger a mi familia. Estamos muy lejos de la frontera al oeste, por lo cual me da terror poner a mi familia en peligro y un viaje tan largo, sin trenes y sin ninguna garantía de que algo pueda suceder o de que algo no pueda suceder. Por el momento estaremos aquí en casa resguardándonos. Ya cuando pase toda la tormenta tomaremos una decisión si es de quedarnos, si es de irnos, a dónde irnos. Pero sí, estamos bien, estamos resguardándonos, estamos tomando las medidas necesarias para que no suceda nada y en caso de que suceda algo, estar preparado. Y bueno, ese es más o menos el reporte que les puedo dar. Muchas gracias por su atención. Para la Voz de América, nuestro servicio informativo, este joven venezolano, además dicho con toda la honestidad que trasluce, que traspasa la pantalla. Vamos a continuar, tenemos más páginas para revisar, ¿verdad María Fernanda? Dime, no me lo digas tan rápido que no entiendo. Ok, póngala. Ahí tenemos mis queridos amigos, esto es France 24. Estamos viendo que la Unión Europea cierra su espacio aéreo a aeronaves rusas. Vemos allí a la presidenta del Consejo Europeo y al jefe de la diplomacia de la Comisión de la Unión Europea, Josep Borrell. Más abajo vemos que el diáspora ucraniana promueve solidaridad del mundo ante la invasión. Los aliados de Ucrania le prometen apoyo económico y en material de guerra. Luego Estados Unidos y Unión Europea y el Reino Unido proponen sacar a los bancos rusos del sistema bancario SWIFT. Al sacarlo de este sistema bancario, las transacciones no van a poder tener validez. Es decir, mucha gente dice que Vladimir Putin ahorró dinero, mucho dinero para acometer esta invasión. Pero el dinero lo tiene debajo del colchón para poderlo mover para todo lo que significa las transacciones financieras y la clase económica de billete. En Rusia tiene las cuentas bloqueadas. Seguimos. Ucrania. El Maidán a la guerra. Ocho años de tensión con Rusia. Las nuevas sanciones contra Rusia hunden las bolsas mundiales. Son algunas de las informaciones. Más abajo rápidamente ahí. Belarus, aliado estratégico de Rusia en guerra contra Ucrania. ¿Cuál es la capacidad de resistencia del ejército ucraniano frente a Rusia? Imágenes de Kiev, la ciudad fantasma asediada por tropas rusas. Los aliados de Ucrania le prometen apoyo económico y en material de guerra. Cambiamos de página rápidamente para que ustedes tengan la visión ya. ¿Dónde nos vamos, María Fernanda? Infobae ya. Sí, Infobae. Comenzó la reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en Bielorrusia. Ahí vemos el momento en que descienden del helicóptero miembro de una de las delegaciones. Después tenemos, bueno, que invasión de Rusia a Ucrania en vivo. Kiev resistió otra noche de ataques y se inicia el diálogo en Bielorrusia. ¿Cuáles son las variantes de Putin si Europa deja de comprarle gas a Rusia? ¿Y qué papel jugaría China? Es un trabajo que muestra Infobae. Europa envía aviones caza a los pilotos de Ucrania. ¿Cuáles deberían ser y por qué? Tres errores y una amenaza. ¿Por qué Putin ya tuvo que exhibir la opción nuclear contra Ucrania? Y tenemos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un debate urgente sobre la invasión rusa-Ucrania. ¿Quiénes votaron en contra? El Kremlin, que se oponía, propuso que se votara la propuesta. Finalmente fue aprobada con 29 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones. Es lindo tener el detalle de todo eso para uno saber quién es quién en el concierto internacional. Y eso es importante saber. Eso es importante saber. Seguimos. La bolsa de Moscú no abrió y el rublo se hunde un 30% al marcar un récord histórico tras la exclusión de los bancos rusos, excluido definitivamente del SWIFT. Y advierten que el mayor banco de Rusia está cerca de quebrar por el retíbulo masivo de sus depósitos. La ONU confirmó más de 100 civiles muertos en Ucrania, entre ellos siete niños, desde el inicio de la invasión rusa. De esta manera, amigos, hemos compartido con ustedes los principales titulares del día. Y en su mayoría, casi en su totalidad, tienen que ver con este conflicto que se desarrolla en Europa del Este. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estoy de vuelta con ustedes porque vamos a ver cómo amanece Venezuela. ¡Gracias!